Música 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 ¡Gracias! 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 Porque adorando es solamente de ser verdad Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso no te niegas a quererte También te diría que el mundo no es perfecto Tengo esperanzas, sé que el día de esa madre Miren, Anita, yo te canto apasionado Para que sientas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mis flores Así que diga por qué es la más bonita A los adiós amores de todos mis amores A los seremos otro día mi heredita Miren, Anita, yo te canto apasionado